¡Mira qué pedazo de grupeta! Bueno, Peter, dinos, ¿dónde nos vas a llevar en esta ocasión? La subida a la Cruz de Benidorm. ¿Sitio chulo? No lo conozco, sinceramente. ¿No? No he subido nunca. Pero tú propusiste la ruta. Claro, porque quiero subir, pero yo no he subido nunca. Pues nada, vamos a conocerla. La Cruz de Benidorm. Benidorm Fest. ¿Qué tal? Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Hola, buen día. Buen día. Titanium Men. Juan, ¿cómo estamos? Vamos, José. Bueno, vamos a subir a la Cruz de Benidorm, ¿verdad? Sí, yo he subido una vez. El año pasado subí y son dos kilómetros y medio aproximadamente, pero las pistas son espectaculares. ¿Es duro? Sí, es duro, sí, pero subible. Nando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, eh? Aprovechando las vacaciones. El Rey Mozárabe, el hombre de las alpujarras. Es un fenómeno. ¿Tú has subido alguna vez? Yo subí unas cuantas veces, sí, sí. ¿Y qué tal, durito? Tiene dos kilómetros y medio duro y hay un tramo de unos 800 metros al doce y medio, por ahí por ciento. Bien, bien, bien. Hay una recta muy empinada. Bueno, me has hecho un comentario que puede, para hacer una analogía o una comparación, mejor dicho, es algo parecido a la Kika. Los últimos dos kilómetros de la Kika vendría a ser esto, más o menos. Los dos últimos kilómetros de la Kika debería ser esto, más o menos, sí, una cosa así. Bueno, que sepamos que la Kika es el albaterolo. Paseo junto al mar mediterráneo. ¡Suscríbete al canal! El Benidorm Palace El Rincón de Loix El Rincón de Loix Rampones Rampones 2,5 kilómetros Con una pendiente media del 10 Y tenemos el 16 Mira el pulso 160 Con un 36 Con un 36 29 Flipa, chaval, flipa Flipa Qué bonito Aquí tenemos la Vernia Ahí tenemos el Ponoch Y un poquito detrás A la izquierda El Puig Campana Qué bonito Ahí estás tú, chaval Qué bonito, ¿eh? Y qué bonito Vaya subida más guapa, chaval Zamora, tú también es la primera vez que subes Es la primera vez que subo aquí Divino Una subida de especial Por supuesto, momento fotos Sergio ha subido dándole zapatilla, ¿eh? Habéis subido dándole zapatilla, ¿verdad? Muy bien, entrenaco, ¿eh? Qué bonito, ¿eh, tío? Qué duro Una pasada Nunca había subido aquí Ya te digo Y la han arreglado Yo cuando vine estaba el suelo rugoso Algún desconchado Para bajar era peligroso Pero ahora está esto de categoría El Skyline de Benidorm La segunda ciudad del mundo Con más rascacielos Detrás de... De New York Abriendo los ojos A principios de los años 60 Benidorm fue la primera ciudad Que dejó que las muchachas Se pusieran en bikini El odispado de Alicante Orihuela No estaba de acuerdo con ello Propusieron subir una cruz A modo de pena Bueno, vamos de ciclistas Pero vamos a hacer un pequeño senderito Para subir A la Creu Vamos Vamos, Juan, te sigo Conforme voy Teniendo más años Mejor subo Venidor Paraíso O con las zapatillas de ciclismo Esta oportunidad Guau, chaval El Mediterráneo Y aquí tenemos Es una buena Creu Ahí está Estamos ahora mismo A 234 metros De altitud Sobre el nivel Del mar Hemos hecho He hecho 58 kilómetros Con 40 Y hemos invertido Dos horas Diez minutos En hacer este recorrido De altitud También Lo 많은 De altitud De altitud De altitud De altitud No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que es una ruda que os recomiendo que hagáis cuando os apetezca. Y encima podéis disfrutar de Benidorm, que es precioso. Nos vemos en próximos videos. Vamos compañeros, vamos.